El Estado peruano incluyó en el plan de vacunación a los adolescentes mayores de 12 años, esto tras la autorización de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, Dijemid, del uso de la vacuna Pfizer para este grupo etario. La secretaria general del Sindicato de Enfermeras del Hospital Víctor Lazarte, María Espinosa, dio a conocer que es importante esta vacunación a los adolescentes y despejó algunas dudas y temores que presentan los padres de familia y los menores de edad por esta inoculación. De mayor parte de la población y más aún en este grupo, también vulnerable, que son nuestros adolescentes, porque es el grupo etario de 12 a 19 años. Creo que como profesionales y a los padres de familia, que de manera responsable estamos seguros, van a acudir en el momento en que se inicia este proceso de vacunación, decirles que ya sabemos que la importancia de vacunar a los chicos para nosotros el calendario de vacunación es importante, inicia desde que el niño, desde que nace un niño. Entonces imagínense que en este proceso de pandemia, estar viviendo este terrible momento y tener la esperanza de una vacuna que ya nos está brindando cierta protección, es realmente algo positivo. Así mismo explicó quiénes se encontrarían en el primer grupo de adolescentes con comorbilidades, que serían inoculados en este mes de julio. En el grupo de enfermedades, dentro de ese grupo etario, también existen pacientes oncológicos, también tenemos niños con enfermedades raras. Entonces, de acuerdo a las disposiciones que va dando el Ministerio de Salud, es que nosotros también, como enfermeros, vamos organizando todo este proceso de vacunación. Por ello, la importancia de que acudan a los establecimientos para lograr la protección de toda la población. A los papás que nos preguntaban que sus hijitos son asmáticos, ¿pueden ser vacunados? Pueden ser vacunados, o sea, no debemos de tener el temor. Por ello, también, previo a la vacunación, hay un personal que se encarga de hacer también un triaje, donde tomamos datos y si los padres tienen duda, decirle en ese momento al personal también. La población de esta edad, antes de la vacunación, deberá pasar un triaje de evaluación. Los padres de familia pueden consultar cualquier duda para llegar a esta inmunización sin miedos. Gracias.